Antonio Pérez es el alcalde de Benidorm, muy buenos días don Antonio. Muy buenos días Cristina, muchísimas gracias. Extrañísima mañana para un alcalde de uno de los puntos más famosos en cuanto a los veraneos españoles. Extrañísima mañana como extraño está siendo todo este periodo, ¿no? Ver toda esa actividad, regalando y ofreciendo felicidad desde uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, especialmente en el sol y playa con un clima precioso, un tiempo magnífico, las playas vacías, absolutamente limpias, el agua cristalina, triste, muy duro. Alcalde, ¿cómo puede garantizar que nadie se bañe en esta mañana? Bueno, lo estamos garantizando en realidad desde el día 13 de marzo, en el que desde el ayuntamiento ya cerramos las playas y así están desde ese día y bueno, con los controles adecuados, pero con un comportamiento ejemplar y moderico de todos los que conviven con nosotros día a día y que son los que están confinados en la ciudad en estos momentos, claro. El jueves, el comienzo del puente, nos sorprendió en Barcelona y en Madrid con enormes atascos en las autopistas que iban, entre otras cosas, hacia su ciudad. ¿No ha llegado nadie en esa dirección a Benidorm? Bueno, Cristina, nadie, nadie, es imposible asegurarlo, pero es verdad que nos hemos aplicado muchísimo, que afortunadamente Benidorm es una ciudad, es una, son playas no urbanas, es una ciudad tensa, vertical, compacta, que tiene unas salidas y unas entradas muy concretas de conectividad, por lo menos por carretera, que son nuestras únicas entradas y efectivamente estamos aplicando protocolos y dispositivos para que eso no sea así. Siempre hay algún aventurado, parece mentira que pueda llegar gente que transita, sale de su ciudad en la que está confinado y transita kilómetros para llegar a otro destino, ¿no? Pero no ha sido la nota desde luego discordante ni la nota a realzar. En Benidorm creo que estamos cumpliendo, como digo, ejemplarmente y algún caso sí que hay, pero también hay comportamientos que no son ejemplares ni guardan esa confinación por parte de vecinos, de residentes, de gente de la comarca, pero en notas que no superan en ningún caso, desde luego, una escena o una circunstancia así, con lo cual con poblaciones tan grandes como la nuestra, es insignificante o que sea un incumplimiento que desde luego debemos lamentar y también sancionar. Pues don Antonio Pérez, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Les trasladamos nuestro abrazo, no solamente a quienes están viviendo ahora en Benidorm, sino a todos esos vecinos que normalmente acompañan a quienes nos oyen y que les visitan todos los veranos. Esperemos que este verano todo pueda ser perfectamente normal. Pues Cristina, seguiremos aquí. Ahora lo que toca es quedarse en casa. Benidorm lo está haciendo. Yo quiero, si me permites, agradecer el gran trabajo que estáis haciendo, tu magnífico programa, y agradecer a esos que están en realidad en la primera línea, nuestros sanitarios, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y a aquellos que tienen ahora un desarrollo obligado laboral por servicios esenciales. Para todos ellos, Benidorm siempre estará abierto, pero cuando superemos esta situación y siempre estaremos dispuestos a ofrecer felicidad al mundo desde el mejor destino del mundo. Gracias, alcalde. Un saludo. En Peñíscola saludamos a don Andrés Martínez, también alcalde.